Sectas Heréticas clase 5 audio 1 Continuamos ahora con el estudio de las sectas heréticas nos toca ver ahora a la secta de la iglesia adventista del séptimo día La iglesia adventista del séptimo día es una denominación cristiana distinguida por su observancia del día sábado como el día de reposo y distinguida también por su convicción de que la segunda venida de Jesucristo es inminente La iglesia surgió del movimiento domillerista en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y fue establecida formalmente en 1863 Está presente en 213 países y cuenta con más de 20 millones de miembros El surgimiento del adventismo se enmarca dentro del segundo gran despertar religioso ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX La inestabilidad política y social provocada por las guerras napolónicas suscitó el reavivamiento en el estudio de las profecías bíblicas por parte de un grupo interdenominacional de protestantes quienes consideraban acontecimientos como el terremoto de Lisboa de 1755 el día oscuro de Nueva Inglaterra en 1780 y la lluvia de meteoros de 1833 como señales del inminente retorno de Jesucristo Este interés profético fue estimulado por los estudios apocalípticos de Isaac Newton y por la obra La venida del Mesías en gloria y majestad del jesuita chileno Emanuel Laconza Uno de los creyentes más entusiastas fue William Miller un granjero bautista de Nueva Inglaterra en 1818 después de dos años de intensos estudios de las profecías del libro de Daniel llegó él a la conclusión de que Jesucristo volvería a la tierra alrededor del año 1843 para llegar a esta fecha Miller lo que hizo fue basarse principalmente en el texto de Daniel 8.14 que dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado interpretando así la purificación del santuario como el fin del mundo y considerando los 2300 días como un periodo de 2300 años que se iniciaban en el año 457 a.C. esa es la fecha en la que Artajer Jesuno emitió el edicto que permitía la reconstrucción de Jerusalén en 1931 Miller comenzó a propagar estas ideas recibiendo constantemente invitaciones a predicar en diferentes iglesias metodistas, bautistas y congregacionales de la costa este de los Estados Unidos este movimiento se masificó a partir del año 1840 cuando uno de sus seguidores, el pastor bautista Yeshua Imes inició la edición de las revistas Sing of the Time Signos de los Tiempos y la publicación de numerosos otros libros, folletos y panfletos que anunciaban el inminente rendimiento de Jesucristo a esta tierra entre 1842 y 1844 se organizaron más de 125 reuniones campestres adventistas en distintos lugares de la costa este y en el medio oeste de Estados Unidos se estima que la asistencia conjunta de todas estas reuniones superó las 500.000 personas en una reunión campestre realizada en agosto de 1844 el predicador millerista Samuel Snow presentó una serie de cálculos en un estudio minisueso de las antiguas festividades judías y supuestamente demostraba que Jesús volvería el 22 de octubre de ese mismo año y sus cálculos fueron aceptados por todos con gran entusiasmo y el 22 de octubre de 1844 entre 50.000 y 250.000 personas esperaron ansiosamente esa segunda venida de Cristo pero en realidad nada extraordinario ocurrió ese día los milleristas quedaron profundamente decepcionados y el acontecimiento pasó a ser conocido como el Gran Chasco y la mayoría de los creyentes abandonó este movimiento adventista gran parte de la teología adventista corresponde a enseñanzas comunes de los protestantes como por ejemplo la autoridad suprema de la Biblia la Trinidad y la salvación por medio de la fe en Jesucristo sin embargo ellos presentan importantes creencias que son como distintivas de la iglesia adventista por ejemplo la observancia del sábado como el día de reposo la doctrina del juicio investigador y la manifestación del don de la profecía en el ministerio de Helen White acerca de la doctrina del juicio investigador podemos decir que es una creencia distintiva que tiene la iglesia adventista del séptimo día que afirma que el juicio divino de los cristianos profesos está en progreso desde el año 1844 es decir que a partir del año 1844 comenzó y ahora actualmente está en progreso continúa sucediendo está íntimamente relacionado con la historia de la iglesia y fue descrita por la profetisa adventista Helen White como uno de los pilares del adventismo la creencia es un componente esencial para comprender la doctrina que es más amplia que es la doctrina del santuario celestial esta doctrina del santuario celestial consiste en la creencia de que existe un santuario en el cielo y que muchos de los aspectos del tabernáculo hebreo del antiguo testamento o del santuario terrenal son representativos de las realidades celestiales de ese santuario celestial para lo cual se basan en Hebreos capítulo 8 versículo 1 que dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre la doctrina del santuario celestial consiste en esa idea de que existe un santuario en el cielo en el cual está Cristo intercediendo por los hombres a partir del año 1844 entonces en realidad no correspondería con este texto porque este texto nos habla de los tiempos en los que fue escrito que es en los tiempos de los inicios de la iglesia no dice en los años 60-65 cuando se escribió esta carta y es en ese momento que el escritor nos dice que el señor Jesucristo tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre por los años 60 después de Cristo que Jesucristo se sentaría más adelante por ejemplo en el año 1844 sino que dice directamente que ya se sentó es una enseñanza bíblica que se cumplió en el pasado en una forma definitiva digamos cuando el señor Jesucristo resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del trono de la majestad